Vienen muy bien, tanto mini-volley como gimnasia artística. Exactamente, estuvieron en este fin de semana, ¿no? Sí, estuvieron ahí haciendo un cierre de esta primera etapa del año. Exactamente. A ver, ¿qué decían? Bueno, Farnari, ¿se realizaron diversas actividades este fin de semana deportivas? Sí, venimos, en realidad todos los fines de semana venimos teniendo actividades con las distintas actividades deportivas que tenemos, ¿no? Este fin de semana hicimos un cierre de la primera etapa, digamos, de lo que es gimnasia artística, una demostración a los padres de lo que es gimnasia artística, y el sábado y el domingo lo que fue gimnasia rítmica. Por otro lado, también fueron los chicos y las chicas de mini-volley al quinto encuentro que hace la federación. Bueno, con el orgullo un poco también de que somos la institución que más mini-volley está llevando, más chicos tenemos dentro de lo que es la federación de las provincias, ¿no? Así que eso nos da un poco de aliciente que estamos haciendo bien las cosas, por un lado. ¿Cuántos chicos fueron este fin de semana? Este fin de semana fueron más de 100 chicos a Córdoba, y siempre estamos llevando ese volumen de niños a los encuentros, esto que organiza la federación. Y eso también, por otro lado, nos da pie a pedir una fecha, que ya la tenemos pedida, a ver si nos autorizan para el 11, creo que era 11 de diciembre, para hacer un cierre anual de las escuelas de la federación para hacer lo que en Carlos Paz, a ser locales, ¿no? Porque no es fácil conseguir una fecha de esos encuentros. Bueno, importante también para los chicos, ¿no? Esa experiencia. Sí, sí, es una forma de ir haciendo un semillero, y en función de eso ir subiendo una pirámide para aquellos que después quieran hacer la parte competitiva, que por otro lado también estamos albergando lo que es la parte no competitiva, recreativa, que ahí tenemos un número muy grande de vole recreativo de adolescentes, que hacemos encuentros uno cada 20 días más o menos, y bola y mixto adulto, que también hacemos encuentros, que generalmente lo hacemos en la arena, por las características, vos sabemos que tenemos tres canchas y el espacio es mucho mejor, o en sol y río, o en colinas también, ¿no? Y eso es lo importante, hay mucha gente participando que no quiere el compromiso de la competencia, pero sí de la parte recreativa, ¿no? También gimnasia artística, ¿no? Artística, sí, incluso hay un grupo adolescente, un poco, teníamos un grupo adolescente importante también en gimnasia artística, pero se han volcado esa actividad nueva que estamos dando, que es el cheerleading, que es un poco más, como que les divierte un poco más, ¿no? Entonces, ahí también, incluso en la apertura de gimnasia rítmica el domingo, los chicos de cheerleading hicieron una demostración, hicieron un estrés. ¿Cómo va a continuar la actividad la próxima semana, teniendo en cuenta que se aproximan las vacaciones de invierno? Con el tema de las vacaciones de invierno, la gran mayoría de las actividades es como dimos un receso de una semana, o para continuar la segunda semana de vacaciones, un poco también ha pedido, un poco para darle descanso a los profes también, porque es una realidad, también necesitan trabajar con niños o con adolescentes, también tiene sus cosas y hay que descansar un poco. Y por otro lado también los padres también es como que están pidiendo un descanso a los chicos, ese no compromiso de decir, bueno, no tienen que llevarlo, buscarlo, traerlo, pero es como que damos una semana en algunas actividades. Las actividades competitivas no, esas continúan. Y algunas de las actividades deportivas, hemos cambiado la modalidad, ya lo venimos haciendo varios años, cambiamos las actividades, por ahí van a la cruz, por ahí es en alguna camineta por la costa negra, alguna competencia no relacionada a su disciplina, sino algo recreativo diferente. Muy bien, ahí están, entonces felicitaciones a los chicos, y que decía que son una de las ciudades de aquí, que más chicos están llevando, más de 100 chicos fueron a Córdoba, este intercambio que hubo, que recordemos que es amistoso, no es competitivo. Exactamente, pero está bueno participar, eso es lo lindo. Y sí, está bueno, una experiencia linda.